¡Y vaya una familia que tengo yo! ¡Hombre, vaya! ¡Otra que baila la moda de París! ¡Y qué lujo! El vestidito es de los que cuestan un dineral. Oiga, ¿tiene usted aún la paracotorra? ¿Paracotorra? No, no tengo. Pues no se olvide de traerse unas cuantas para la próxima vez, que tiene tres colocadas. ¡Qué desfachatez! ¿Querés plantarnos cara todavía? La muy deslenguada. Pues yo no me callo, Ea, que tampoco tengo pelos en la lengua. ¡No, señora! ¿Lo tiene usted en el bigot? ¡Yo la mato! ¡Derrizo! ¡Esvergonzada! ¡Indecente! Bueno, yo estoy perdiendo a los estribos. Pues procura no perder boca y la herradura que se va a quedar en cuero. Yo no aguanto cosas de nadie, y menos de una ladrona de marido. ¡Si el molinero no estuviese en babia! ¡El molinero! ¡Ja! Pero si el molinero siempre ha estado al cabo de la calle. ¿No veis cómo la luce el pelo? Y a usted, hermana de Satanás, se le va a caer pelo para botijazo. ¡Traya esta panca! ¡Va por usted, señora alcaldesa! ¡De esta lección por botijos no se tiene que cambiar de nombre! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Toma, carálica! ¡Que se vea! ¡Que se vea que ya hay! ¡Hasta! ¡Anda, a ver! ¡Vieja! Como veterano de cien batallas puedo asegurarte que jamás vi otra más encarnizada. Luego que me sean remitidas. Voy al oficio. Denuncia contra Lucía Villanueva y otras por escándalo, riñas y daños a terceros en la vía pública. ¡Ya lo aguanto, eh! Pero yo decido que las culpables pasen en prisión toda la noche. ¡Jesús mío! Si metéis a la molinera en la cárcel, no podréis verla esta noche. Déjame en paz, Cantillo. Ordeno la prisión inmediata de las culpables y la libertad de la molinera cuya inocencia se ha demostrado. ¿Cómo? ¡Que me da el patatós! ¿Le tengo que estar agradecida, señor corregidor? Caso de legítima defensa. No has delinquido contra la ley. ¡Ay, menudo pastel! ¡Y que mal me huele! ¡Glad! ¡Oh, glad!